A ver chicos, venga, vamos a empezar. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien, mal o regular? Bien, a ver, venga, a ver, situaros, segundo cuatrimestre, anatomía pura y dura, ¿vale? No vamos a tener frecuentes, no vamos a tener nada. A ver, vamos a ver cómo es nuestro sistema nervioso central, ¿vale? En el tema 8 vamos a hacer una organización así, a grosso modo, de cómo es ese sistema nervioso central. Por eso se llama organización anatomfuncional, por eso hablan de una aproximación, qué estructuras tiene y tal. Ahora, ya empezamos a ver algo en el primer cuatrimestre, en lo que se refiere a las células que componen esas células, ¿os acordáis? ¿Os acordáis de nuestras queridas neuronas y nuestras queridas células diarias? Bien, pues ahora no vamos a irnos tan al detalle, sino que vamos a hablar de estructuras, de núcleos, de cortezas, de áreas, ¿vale? Ese va a ser como nuestro lenguaje ahora. Bien, lo primero que tenemos que diferenciar, que ya os lo dije la semana pasada, es qué es esto de la sustancia gris y qué es esto de la sustancia blanca, ¿vale? Sustancia gris y sustancia blanca. Si yo tengo una neurona que es así, la única parte que tengo que está recubierta de mielina es esto de aquí, que es que el axón, la mielina lo recubre y le da una apariencia a este axón de tipo qué, blanquecino. Sin embargo, el soma y las dendritas no están recubierta de mielina, ¿bien? Tendrá un aspecto más grisáceo. Entonces, si yo lo que hago es agrupar muchas neuronas juntas, tengo de manera genérica algo que se llama sustancia gris, que son cuerpos neuronales, somas, dendritas y axónes cortos agrupados entre sí, ¿vale? Si lo que yo estoy agrupando son axones mielinizados, muchos axones juntos, como tienen un aspecto blanquecino, formarán una sustancia blanca, ¿vale? Estarán formados por axones. Esa sustancia blanca y esa sustancia gris se distribuyen de manera distinta en las distintas estructuras de mi sistema nervioso central, ¿vale? Lo principal de la sustancia gris es que forme núcleos, ¿vale? Agrupaciones muy diferenciadas. Si esas agrupaciones de somas están más o menos dispersas, formarán áreas o regiones que pueden estar atravesadas por, mierda, leñe, que pueden estar atravesadas por, pues ahora, axones, ¿vale? O estructuras laminadas en las distintas correctas. Sin embargo, la sustancia blanca, pues la formarán vías de paso, tractos, haces, fastículos o comisuras. Bien, si yo veo sustancia blanca es porque la información viaja por ahí, para llegar a un determinado punto, que siempre será sustancia gris. Sustancia gris formando núcleos, formando áreas o formando cartas en las cortezas, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo se distribuye esta sustancia gris y esta sustancia blanca en las distintas estructuras que forman mi sistema nervioso central, ¿vale? Mi sistema nervioso central, de manera genérica, se compone de un encéfalo anterior formado por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, de un tronco del encéfalo, de una medula espinal y de un cerebrero. Bien, y ahí vosotros tenéis que saber, porque yo ya lo expliqué la semana pasada, pero ahora os lo repito, que la sustancia blanca y la sustancia gris se va a distribuir de manera distinta si está en los hemisferios cerebrales y en el cerebelo, y si está en el tronco del encéfalo y en la medula espinal. ¿Por qué? Porque en las cortezas de los hemisferios y del cerebelo, la sustancia blanca y la sustancia gris cambian. La sustancia gris forma que capas y la sustancia blanca está en el interior de la sustancia gris para llegar a ella. ¿Sí? Sin embargo, en lo que es el tronco del encéfalo, la medula espinal y el diencéfalo, la sustancia gris formará núcleos. Y la sustancia blanca podrá, más o menos, a lo mejor, pues, atravesarla, rodearla y demás. ¿Vale? Entonces, ¿qué me voy a encontrar si yo lo que hago es, en la práctica del viernes, cortar un hemisferio cerebral? Me encontraré una sustancia blanca que asciende y que llega a una capa de sustancia gris. ¿Qué pasa si yo lo que hago es cortar, a lo mejor, tru, 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 una estructura del tronco del encéfalo? Pues que me encontraré una sustancia gris formando núcleos, más o menos, más o menos, separados entre sí o más o menos compactos, con una sustancia blanca que puede incluso llegar a atravesarla. ¿Vale? Venga, me voy con las estructuras que forman núcleos, más o menos, concentrados y sustancia blanca que la rodea. O sea, me voy a la médula espinal, al tronco del encéfalo y al diencéfalo. Voy a hacer el mismo que al niño, que día una señal nerviosa, que tiene que entrar en mi cuerpo y llegar a mi corteza. Lo primero que va a hacer es ascender, ¿por qué? Por la médula espinal. Médula espinal, 31 segmentos con dos agultamientos, uno en tal, 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 todo esto recordado y demás. ¿Vale? ¿Qué apariencia tenía? Esta de ahí. ¿Vale? Tiene una apariencia de mariposa. Si yo cojo uno de esos 31 segmentos, ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, pues una superficie ventral, una superficie dorsal, una raíz o un ganglia dorsal. Bien, todo esto lo vimos en el tema 6. Pero, ¿cómo se distribuye esa sustancia blanca a esta sustancia gris? La sustancia gris en el centro, en forma de mariposa. Y la sustancia blanca, rodeando esa sustancia gris, formando columnas, que ahora veremos. ¿Vale? Esa sustancia gris en forma de mariposa se diferencia estructuralmente en un hasta dorsal o posterior, una zona intermedia que rodea el canal central. Aquí está el líquido pefalorraquídeo, ¿vale? Y un hasta dorsal o anterior. Y en determinados segmentos de la médula espinal, tengo aquí un agultamiento, tru-tru-tru-tru, que se llama hasta lateral. ¿Sí? Aquí lo que tengo, ¿qué? Son somas. ¿Vale? Cuerpos neuronales que cogen una información y la llevan hacia arriba o hacia abajo. O a lo mejor cogen esta información aquí y la pasan a este lado de la médula espinal. ¿Vale? En función de eso distinguiré, tiquitiquití, interneuronas o neuronas de proyección. ¿Qué pasará con esas interneuronas? Los axones no salen de la médula espinal y son segmentales, si están en el mismo segmento donde están. O misurales o propios espinales, si envían axones a segmentos más o menos distantes. Morfología pura y dura, aquí no hay mucho más que hacer. ¿Vale? ¿Qué pasará con esas interneuronas, esas neuronas que salen de la médula espinal? Que o bien suben o bien bajan. ¿Por qué? Porque o bien llevan información. ¡Pah! ¿Vale? A el encéfalo. Entonces serán neuronas de proyección central. ¿Vale? O bien recogen esa información del encéfalo y la llevan al sistema nervioso periférico. Proyección periférica. ¿Vale? Si llevan, ¿vale? Información al sistema nervioso central, al encéfalo, llevarán información de tipo qué? Sensorial. Le dicen al encéfalo lo que está pasando en los distintos receptores sensoriales. ¿Vale? Le dicen al encéfalo qué es lo que está pasando en mis músculos y qué es lo que está pasando en mis vísceras. Si recoge esa información del sistema nervioso central y la llevan al sistema nervioso periférico, lo que estarán será dando una respuesta. ¿Vale? Que podrá ser bien hacia mis músculos en forma de movimiento, bien hacia mis vísceras. ¿Sí? Bien. ¿Todo correcto? Bueno, pues si en función de si son somáticas, viscerales, eferentes, aferentes y demás, se localizan en distintas partes. ¿Vale? Neuronas de proyección central sensorial, somáticas y viscerales, aquí y aquí, formando fiebras deferentes y viscerales, triqui, 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 triqui. Neuronas de proyección periférica, o sea, respuesta de tipo motor somático, aquí, y de tipo respuesta motor visceral, en esta esquinita de aquí, que aquí no podéis ver regresar. ¿Bien? Esto, con lo que respecta a la sustancia gris de la médula espinal, que decíamos, que es esa que está en forma de mariposa, en el centro. ¿Qué pasa con la sustancia blanca? Que rodea esa sustancia gris y coge, ¿vale? Las conexiones que forman las sinapsis que se hacen en esas neuronas y las llevan hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Que forman tractos, que podrán ir hacia arriba, serán ascendentes, ir hacia abajo, serán descendentes, o comunicar distintos segmentos de la médula espinal, y se llamarán propio espinales. ¿Vale? Lo mismo que ha pasado con la sustancia gris, que diferenciamos que si esa sustancia gris era de tipo periférico, o sea, bajaba motor, visceral y demás, lo mismo pasa con la sustancia blanca. Las que se localizan dorsalmente son fibras aferentes somáticas, o sea, llevan información que sensorial, oye con la respuesta, sensorial, van hacia arriba, están localizadas dorsalmente, ¿vale? Las columnas que se localizan lateral y lateralmente, ¿vale? Son vías ascendentes que se originan en la misma médula, ¡ojo! Y tractos descendentes que se originan en distintas estructuras del encéfalo y bajan. Entonces, la información sensorial en mi médula espinal, ¿por dónde viaja? Aquí, la información de respuesta o motora por la parte más ventral. ¿Lo sabéis distinguir? Esta diferenciación sensorial, dorsal, motora-ventral, es la que se mantiene, en cuanto a mi médula espinal, con mi tronco del encéfalo, ¿vale? Sigo subiendo, ¿vale? Me voy a la siguiente estructura que me encuentro, que es que... Tronco del encéfalo, ¿vale? Acordaros de las estructuras que vimos, ¿vale? Parcialmente está cubierto, pum, 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 solo lo puedo ver desde un plano que... Ventral, porque dorsalmente, ¿qué es lo que me tapa el tronco del encéfalo? Esta estructura rosa de aquí, ¿qué se llama? Perebelo. Bien, ¿vale? ¿Qué estructuras me encuentro? Pulvo raquidio, puente de protuberancia y mesencéfalo, ¿vale? Ojo, aquí en cada una de estas estructuras, tanto en el vulvo raquidio como el puente como en el mesencéfalo, me voy a encontrar núcleos de sustancia gris y tractos de sustancia blanca. Empiezo por la primera, pulvo raquidio. ¿Qué es lo que tengo aquí? En una superficie o en una cara ventral, ¿vale? Tengo aquí dos núcleos de sustancia gris que se llaman, de manera genérica, olivas. ¿Vale? Como yo os decía también que mi hemisferio derecho tiene que estar interconectado con mi hemisferio izquierdo, a nivel del vulvo raquidio, la parte derecha con la parte izquierda está comunicada por sustancia blanca que se llama, de manera genérica, decursación piramidal, ¿vale? Que es así, unos haces que así, que comunican una parte con la otra. Esto, desde un punto de vista, entrae. ¿Qué tengo en el trompo del encéfalo, en la división del vulvo raquidio, a nivel dorsal? Esto de aquí, ¿vale? Columnas de sustancia blanca que provienen de la médula espinal. Columnas blancas dorsales. Que, ¿dónde van a parar? A unas amuntaciones de aquí, que son los núcleos de esa sustancia blanca. Estación de relevo. Sí, siguiente estructura, ¿vale? Fuerte o protuberancia. Desde un punto de vista central, yo lo que tengo aquí es sustancia blanca que conecta o que engancha el cerebelo, ¿vale? Que estaría, desde un punto de vista borsal, aquí pegado, ¿vale? Esa sustancia blanca que conecta el cerebelo con el trompo del encéfalo se llama pedúnculos cerebelos. ¿Sí? A lo loco, seguimos subiendo. Última parte. Me, se, céfalo, ¿vale? Aquí lo que tengo es sustancia blanca que va hacia la corteza cerebral, ¿vale? En un plano ventral. Esto lo conecta con el cerebelo, lo conecta con la corteza cerebral. No se llama pedúnculo cerebeloso, se llama pedúnculo cerebral. ¿Vale? Sustancia blanca que lleva la señal hacia arriba. ¿Y qué me encuentro desde un plano dorsal? ¡Ojo! Tengo aquí cuatro almendritas, cuatro núcleos de sustancia gris, que se llaman de manera genérica, folículos superiores e inferiores, y que llevarán concretamente información visual y auditiva, desde un punto de vista dorsal, o desde un plano dorsal. Esto de aquí, para que ya empecemos en harina de costal, esto de aquí abajo es tronco del encéfalo, pero esta almendrita que tengo aquí, esto ya es ¿qué? Dielpéfalo. ¿Por qué esta almendrita? Os la voy a limpiar para que lo veáis bien, ¿vale? Porque esta almendrita que yo veo aquí, ¿vale? Esto no forma parte del trozo del encéfalo. ¿Qué almendrita es? ¿Qué almendrita es? ¿Qué almendrita es? Bueno, adentro pineal, bueno, ya veremos, ¿vale? Para que vosotros os situéis de aquí abajo, tronco, de aquí arriba, y el encéfalo, ¿vale? Bien. He visto un poco cómo se configura esa sustancia blanca y esa sustancia gris desde un aspecto como muy externo. Simplemente cojo el tronco del encéfalo y lo giro y veo, pum, pum, pum. ¿Pero qué pasa si esa estructura, que es el tronco del encéfalo, yo hago como hice en la médula espinal y la corto por segmentos? ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar sustancia blanca y sustancia gris, ¿vale? En un plano distinto, que es un plano horizontal, ¿vale? ¿Me entendéis? Yo tengo mi médula espinal, segmento, 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 31. ¿Qué pasa si sigo haciendo esos segmentos cuando llego al tronco del encéfalo? Me encontraré unas estructuras u otras, ¿vale? Tanto en el bulbo raquidio, como en el puente, como en el encéfalo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que se llama tronco del encéfalo, trepando por el tronco del encéfalo. ¿Bien? Si yo hago fragmentos de ese tronco del encéfalo, me puedo encontrar tres zonas. Una zona que se llama techo, que es la más borsal, que es esta de aquí, la que está localizada como color violenta. ¿Vale? Una zona mucho más medial, que le voy a llamar de manera genérica, segmento, ¿vale? Que es esta, que es esta, que es la sustancia, que es la que está coloreada de color arrojado. ¿Bien? Y después me encuentro en la zona ventral del todo, una área de manera genérica, que se llama... básica, ¿vale? Si yo voy cortando, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ahora veremos lo que me encuentro. Pero de manera genérica me encontraré la sustancia gris, que formará núcleos, ¿vale? Núcleos que lo que hacen es inervar los nervios craneales que vimos, ¿vale? Que llevarán información sensorial hacia el sistema nervioso central, o escupirán la respuesta en tipo motor, o pueden ser mixtos, ¿vale? Esos núcleos. Y también me encontraré en el tronco del encéfalo estructuras que le son propias a ese tronco del encéfalo, que será la formación reticular, ¿vale? ¿De qué se cabe esa formación reticular? De controlar la actividad que tiene mi corteza, ¿vale? Será la que diga, las señales tienen que pasar o tienen que frenarse. Vais a ver cómo ahora, o veremos en el resto del cuatrimestre, cómo. A medida que yo voy subiendo, a mi nivel de mi sistema nervioso central, hasta llegar a mi corteza, la cosa se va poniendo interesante. ¿Qué es lo que va a controlar mi tronco del encéfalo? Pues básicamente, lo que es más fácil para mi cuerpo. Los reflejos, ¿vale? Los estados de alerta, de vigilia y demás. ¿Qué va a pasar a medida que yo vaya subiendo? Pues que el diencéfalo sí que tiene una función muchísimo más específica, de coordinar funciones, de distribuir la información que leyeron o no, ¿vale? Y si ya se llega a la corteza, ya estoy en la leche. Eso ya es el razonamiento matemático, toda esa historia y demás. Bien. ¿Pues qué se encargará de esta estructura de aquí? ¿Vale? Pues de controlar aspectos muy básicos. Bien. ¿Qué pasa si yo hago un corte transversal, tiquitiquití, a esta altura? ¿Vale? Lo tenéis en la figura 87A de la página 290. Si yo corto aquí, me encuentro a nivel del techo, el cuarto ventrículo, las columnas blancas dorsales y los núcleos de esas pernas blancas. Es lo que vimos en esas pariencias pernas, ¿vale? Esto sí estoy haciendo un corte a nivel del bulbo raquillo. ¿Qué me encuentro en el medio? Lemnisco medial, que es un tracto. Entonces, ¿qué será? Sustancia blanca. Oliva inferior. Sustancia gris. ¿Y qué me encuentro en la base, en la superficie más ventral? Las famosas pirámides. ¿Vale? La depusación piramidal, ¿vale? Que comunicaba una parte con la otra. Estoy cortando aquí, a este nivel. ¿Qué pasa si sigo cortando? Si sigo subiendo. ¿Vale? ¿Qué pasa si corto a nivel de puente? Ojo, que en el techo yo tengo el cuarto ventrículo, ese agujerito para que salga el líquido cefalo raquillo, y tengo conectado el cerebelo. ¿Qué tengo a nivel de tegmento? Los pedúnculos cerebelosos. Sustancia blanca, que le lleva esa información a su cerebelo. Y, lenis colateral. Si yo corto en el límite, en el límite, entre el puente y el mesencéfalo, que es esto de aquí, me encuentro en el tegmento, núcleos paralelciales, sustancia gris, y locus puerulues, que ya veremos ahora que se dedica, que se encarga de la combinación de los reflejos. Y que me encuentro en la base, los núcleos continuos, que envían señales a la corteza, y al cerebelo. ¿Sí? Perfecto, pues sí. Última estructura que voy a cortar. El mesencéfalo. Habíamos visto que en la superficie dorsal del mesencéfalo yo tenía esas cuatro ocultaciones. Aquí los tengo. Los colículos superiores e inferiores, a nivel de que, de techo, si yo lo que hago es cortar desde un punto de vista más dorsal. ¿Vale? ¿Qué me encuentro en el medio? Sustancia gris, periglacoductal, núcleo rojo y sustancia negra. Núcleos de sustancia gris, que son muy importantes a la hora de realizar un control motor. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo tengo degenerado el núcleo rojo y la sustancia negra, como pasa en el Parkinson, que tengo problemas de tipo motor? ¿Qué me encuentro en la base? Agrupación de sustancia blanca que baja en los hemisferios. O sea, mis queridos de núcleos cerebrales. ¿Vale? Que cogen esa información que lleva en la parte del cerebrano. Bien. Ojo, os había dicho que en el tronco del encéfalo yo tenía núcleos. ¿Vale? Que cogían la información que le venía de los que? Nervos craneales. Y están distribuidos a lo largo de todo el tronco del encéfalo. ¿Vale? ¿Cuántos nervios craneales tengo? Mirad, mirad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Acabas de entrar en eso! Nervios craneales. 12. Recordad, 12 nervios craneales. Y solo había dos que decíamos que no hacían sinapsis a nivel del tronco del encéfalo. Pues los nervios craneales del T0 al 12 hacen sinapsis aquí. Entonces tendrán sus respectivos núcleos. ¿Vale? Distribuidos por todo el tronco del encéfalo. Esos núcleos que cogen la señal que le viene de los nervios craneales podrán ser de tipo sensorial o motores. O mixtos. O tanto de lo uno o de lo otro. ¿Vale? Y se distribuyen principalmente en la zona del techo del encéfalo. ¿Sí? Nervios craneales. O sea, núcleos. ¿Vale? De los nervios craneales como componente. O como contenido básico y específico del tronco del encéfalo. Pero os había dicho alguno más. Os había dicho. La formación reticular. ¿Vale? Esta es una estructura propia del tronco del encéfalo. Grupos de neuronas que se encuentran distribuidas por aquí. Pum, 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 pum. Y que tienen una función muy básica. Como puede ser controlar los ciclos de sueño y vigilia. Y determinados reflejos automáticos como puede ser el cómic. ¿Vale? Además de la formación reticular que se encarga de los sueños y vigilias. Tengo otros núcleos específicos del tronco del encéfalo. Que se llaman los núcleos de rafel. Que están aquí. En el plano mucho, mucho, mucho más medial. ¿Vale? Y que estos también intervienen en los reflejos y en el control del sueño y de la vigilia. ¿Sí? Fácil, divertido. Corta por aquí, corta por aquí, corta por aquí. No, corta por aquí, no, corta por aquí, no, corta por allá, no, corta por allá. Formación reticular, núcleo, base. Chapa, 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 ¿vale? Sigo subiendo. Resulta que es que soy una mosca cojonera y no me lleva con quedarme a nivel de tronco. Que es que me voy a donde me voy. A esta estructura en forma de huevo, que voy a llamar de manera genérica. Vale, tálamo, me sirve el diencéfalo. Bien, esta estructura que se llama diencéfalo no es una aislada, sino son muchas, ¿vale? Y la llamamos de manera genérica diencéfalo, aunque se componga de dálamo, hipotálamo, subtálamo y equitálamo. Con esta glándula queridísima mía, que es la glándula pineal, que es la que me hace dormir por las noches. ¿Vale? Todas estas estructuras, dálamo y hipotálamo, subtálamo y equitálamo, forman parte del diencéfalo. Y entonces aquí también tendré sustancia gris y aquí también tendré sustancia blanca, ¿vale? La que más me gusta de todas estas estructuras es esta de aquí, que tiene forma de huevo o de dos huevos comunicados entre sí, que se llama tálamo. ¿Vale? Tálamo, zona más dorsal del diencéfalo, ocupa toda su extensión antero-posterior, dos estructuras ogoides situadas bajo los ventrículos laterales y a cada lado del tercer ventrículo, unidas por una sustancia gris o más intermedio. Aquí lo veis muy compacto, el tálamo, como que está como muy pegadito entre sí, pero no lo forma un único núcleo, lo forman muchos núcleos pegados entre sí y está comunicado entre los distintos núcleos que lo forman, a través de sustancia blanca, que es esta cosa de aquí que veis en forma de I, que lo que hace es comunicar esto de aquí, con esto de aquí, con esto de aquí, y con esto de aquí, y aquí. ¿Qué núcleos forman parte de este tálamo querido mío? Pues tengo una lámina medular interna, que es esta de aquí, de la que os hablaba, ¿vale? Siete grupos nucleares, anterior, medial, lateral, ventral, 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 ventral y de la línea ventral. ¿Vale? Aquí tenemos un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo, ¿vale? Muchísimos núcleos muy pegados entre sí y divididos por una sustancia blanca en forma de I, que se llama lámina medular interna. ¿Lo veis? Pues lo voy a borrar. ¿Vale? ¿Qué función tendrá este tálamo querido mío? Pues coordinar las señales que le vienen, distribuir. Aquí ya hay procesamiento sensorial. ¿Por qué? Porque la información de tipo visual vendrá a un núcleo concreto del tálamo. ¿Y será este núcleo concreto del tálamo? Porque se acaba de distribuirla. La información motora, igual, pim, pam, pum, pam. Con lo cual, ¿quién está diciendo? Que este centro grande de relevo, que lleva la información a la corteza, además de coordinar, sintetiza. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Nos queda claro? Primero, formarán núcleos talámicos, de relevo, que elabora, que integra, que se mencione, las señales que le llegan a la corteza. Procesan la información. Ya hay una síntesis activa, toda esta historia y demás. ¿Vale? Y núcleos, la creación difusa, grupo internavinal, pum, 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 que la distribuye. Procesan y transmiten las señales que le llegan a esta corteza. Llegan a un marco, tienen el papel de controlar la información que le llega a esta corteza. ¿Lo vemos? Venga, sí, es de estructura hipocalabra. Vendrá al tálamo. ¿Vale? Se extiende hasta el límite del tercer ventrículo, visible desde la cara que está del encefano, en forma de protuberancia, toda esta historia y demás y demás. ¿Bien? Aunque pensemos que es un único núcleo, como nos pasaba con el tálamo, el hipotálamo también lo forman muchos núcleos muy pegados, los unos entre sí, formando grupos de núcleos. ¿Vale? Y yo, el hipotálamo, o los grupos de núcleos, los puedo dividir a las personas, tanto si hago un corte sagital, como si hago un corte de tipo, ¿qué? Coronal. ¿Qué pasa si yo hago un corte sagital del encefano? Que los grupos, o los núcleos que pongan parte del hipotálamo, los puedo redistribuir en la región. Una región que se llama anterior, una región que se llama tuberal, y una región de tipo posterior. Esto es si yo hago un corte del encefano así, ¿vale? Y digo, ¿región anterior, región media, región tuberal, o región posterior? Anterior, tuberal, y posterior. ¿Lo veis? Bien. Pero, ¿qué pasa si yo hago un corte del hipotálamo, desde un punto de vista sagital, que podré diferenciar estos mismos núcleos, en función de si se acercan, o se separan de la línea media, o si se acercan y se separan de aquí, del tercer ventrículo. Distinguiendo, una zona paraventricular, una zona media, y una zona lateral. ¿Lo veis? Al igual que pasaba con el hipotálamo, el hipotálamo, tú, 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 distribuye, ven pa' aquí, ven pa' allá, vete pa' aquí, vete pa' allá, y coordona, coordina funciones. Y es muy importante, a la hora de mandarle señales a mi sistema neuroendocrino. O sea, todo lo que es el control del sistema nervioso autónomo, de qué hormonas tengo que sintetizar, y qué hormonas tengo que dejar de sintetizar, la realiza el hipotálamo. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Últimas dos estructuras de este diencefano, y ya no me dio más, ¿vale? La glándula pineal en el subtálamo, y el epitálamo. ¿Vale? ¿Sí? Esta es la que se veía desde aquí, la querida glándula pineal. Esto de aquí arriba, ¿qué es? Bien. ¿Y esto de aquí abajo? Tronco. ¿De qué se encarga la glándula pineal? De esta querida hormona de la glándula pineal. ¿Bien? Vale. ¿Qué hemos visto ahora, tanto en la glándula espinal, como en el trócolio de céfalo, como en el diencefalo? Pum, 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 pum. Una organización más o menos parecida. Toda la información, ojo, de tipo sensorial, ¿por dónde viajará? Por la parte dorsal de ambas. Y la información de tipo motora, por una superficie más central. ¿Lo veis? Aquí se mantiene. Coordinación sensorial localizada dorsalmente, mientras que control motor no es central. ¿Vale? La zona intermedia, lo que hará será integrar una información sensorial con otra. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora cambia el todo. ¿Vale? Ahora ya no me voy a encontrar núcleos aislados, porque ahora me voy a ver dos estructuras que ya no tienen núcleos, sino que tienen lo que se llama corteza. 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 Cerveloza. Y corteza. De tipo cerebral. Y si yo antes, cuando hablaba del tronco, cuando hablaba del diencefalo, tenía núcleos. Núcleo no sé qué, núcleo no sé cuánto. Y hace contratos que podían pasar alrededor de esos núcleos. ¿Vale? Ahora lo que voy a encontrar es que la sustancia gris formará corteza y la sustancia blanca estará en el interior de esa corteza y se dirigirá hacia ella. Una estructura del tipo, así. ¿Dónde está esta sustancia gris? Aquí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está la sustancia blanca? Aquí. Va hacia ella. ¿Lo veis? ¿Vale? Aquí ya no voy a hablar de núcleos, sino que voy a hablar de capas. Primera estructura que voy a ver. Aquí lo adivináis. El cerebelo. ¡Yepa! El cerebelo. Esta estructura rosa. Está más abajo que los hemisferios cerebrales. Entonces, ¿qué pasará con este cerebelo? Que se encargará de funciones, pero a lo mejor no de funciones tan elaboradas como la que puede tener la corteza cerebral. Y el cerebelo es un punto muy importante en lo que se refiere al control motor. ¿Por qué? Porque lo tengo en una situación como una posición intermedia. Tengo señales que van hacia arriba y tengo señales que parten del cerebelo y van hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con el cerebelo? Compara. Le llega información de arriba. Manda información abajo. ¿Vale? Y toda esta capacidad que tiene el cerebelo de coordinar hace que sea un centro muy importante. ¿Vale? A nivel de lo que es coordinación de funciones. ¿Bien? Vale. ¿A dónde está pegado el cerebelo? Al tronco. Muy bien. Al tronco. Al tronco. ¿Vale? Está unido a él por los pedúnculos cerebelosos. ¿Vale? Que lo unen y lo conectan tanto con el encéfalo como con la media espinal. Tiene muchos pliegues, piqui, 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 pegados entre sí. Y ya habíamos visto que se despeñaban también fisuras, róculos en él. ¿Vale? Fisura principal, fisura horizontal que divide un óculo anterior y posterior. Esto es superficie dorsal. ¿Vale? Y una fisura posterior superior que me divide el lóbulo, flóculo, ródula desde una parte más ventral. Eso sí, yo cojo una apariencia externa del cerebelo y la divido horizontalmente. ¿Qué pasa si hago una división de tipo vertical? ¿Qué diferencia? Una zona muy medial que se llama de manera genérica vermis. ¿Vale? Si me voy desplazando lateralmente hacia el exterior, tengo una zona que se llama intermedia. Y tengo, por último, una zona lateral. Esta división vertical es la que coincide con la división funcional del cerebelo. Porque tendré una parte del cerebelo que va hacia arriba, que es la conexión espino, digo, cerebro-cerebelo. Y una conexión que va hacia abajo, que es la conexión espino-cerebelo. Y se corresponde con esta división vertical. ¿Vale? Ahora lo veremos. Lo que yo os decía. ¿Qué vamos a encontrar de división en sustancia blanca y en sustancia gris? Aquí vemos que la sustancia gris forma ¿qué? Capas. ¿Vale? Capas que se distribuyen de manera horizontal. Y que en el cerebelo son tres capas. ¿Vale? Ya veremos cómo la corteza cambia el número de capas. Tendremos una capa muchísimo más interna, que se llama capa granular. Triqui, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, se ve a faltar. ¿Vale? Que sería esta de aquí. No, no estoy comiendo la otra. Esta de aquí. ¿Vale? Que estará formada por intermedios. Las células neuronales y células de golf y las acciones de esta capa ascienden hacia la capa más superficial y se dividen en dos ramas paralelas a los pliegues, formando fibras paralelas. A ver si lo puedo enseñar por aquí. Así. ¿Vale? Tengo una capa más intermedia, que la forman las células de Purkinfer, que son somas de las células de Purkinfer, células de proyección del cerebelo, que establecen conexión entre la corteza y los núcleos del cerebelo, y la capa más externa, que se llama capa molecular. ¿Vale? Cerebelo, tres capas, granular, células de Purkinfer, molecular. ¿Bien? Si esta es la sustancia gris que forma parte de la corteza del cerebelo, lo que tengo más en el interior es sustancia blanca. ¿Quiere decir que en el interior del cerebelo lo único que tengo es sustancia blanca? ¿Qué creéis? Vamos, venga, venía, que se va yo. 55 minutos, me da. ¿Vale? ¿Sólo va a haber sustancia blanca en el interior del cerebelo o voy a tener algo? Es un 50-50, no podéis fallar, ¿sí o no? No. ¡Sí! Muy bien, pero me gusta que te atrevas, ¿vale? ¡Ojo! Si yo te diga que dentro de las capas de la sustancia gris del cerebelo hay sustancia blanca, no quiero decir que no haya estaciones de relevo dentro de ese cerebelo. ¿Por qué? Porque tienen núcleos de sustancia gris, ¿sí? En esa superficie o dentro de esa sustancia blanca, lo que se llaman los núcleos profundos del cerebelo. Pasan las señales de la corteza y están mezclados dentro de la sustancia gris del cerebelo. En función de su proximidad a esa línea media tendré tu núcleo, pastigio, aquí los llamados núcleos interpuestos, aquí, y el más gordito de todo, que se llama el núcleo dentado. ¿Vale? O sea que tengo, cojo el cerebelo, si yo le pego un corte, lo que voy a encontrar son unos núcleos en el interior, sustancia blanca y corteza. ¿Lo vemos? Y la división de los núcleos en función de su proximidad a la línea media es, pastigio, interpuestos, dentado. Lo que yo os decía que esta división vertical, os decía, a las funciones que puede hacer ese cerebelo, que es de coordinar funciones, de coordinar la información que va hacia arriba y de coordinar la información sobre todo de tipo motor, que va hacia abajo. Entonces va a haber una zona de ese cerebelo que coja la información hacia arriba y otra zona de ese cerebelo que coja esa información hacia abajo. La zona lateral, ¿vale? Es la que coge las señales que van lleno del cerebro, formando la zona que se llama cerebro cerebelo. Y es la zona interpuesta y medial la que coge las señales que vienen del tronco del encéfalo y de la médula espinal y forma lo que se llama la zona espino-cerebelo. Desde el punto de vista ventral y ese lóbulo, flóbulo, nodular que decíamos que se formaba, ¿vale?, con la conexión con los núcleos vestibulares, es la que hace de zona vestíbulo-cerebelo, que se refiere, o que controla principalmente, la respuesta de mis vistas. ¿Veis? ¿Bien? Tronco del encéfalo, diencéfalo, cerebelo. Oye, esto estábamos aquí a tope de vida. ¿Vale? Estoy bien de tiempo, es que hasta me voy a recrear. ¿Vale? ¿Visteis cómo cambia la distribución entre las sustancias grises y la sustancia blanca? Núcleos, aquí tengo los núcleos en el interior, ¿vale? Sustancia blanca y capas de sustancia gris. La corteza cerebral, que es la que vamos a ver ahora, ¿a qué se va a asemejar? A esta distribución de aquí. ¿Vale? Puede haber que la corteza cerebral se encarga de otro tipo de funciones, es muchísimo más extensa, está muchísimo más dividida, porque aquí hablamos en general de todo el cerebelo. Y hacemos una división general de, oye, la zona lateral es la que envía las señales hacia arriba, la zona medial es la que envía las señales hacia abajo. ¿Qué vamos a ver ahora? Que la corteza cerebral mantiene esta distribución, unos núcleos muy metidos a la superficie medial, después sustancia blanca, después corteza, pero como es tan grande, vamos a tener incluso una división de la corteza cerebral por áreas. De la manera que tendremos áreas sensoriales y áreas motoras, y áreas de asociación que se encargarán de coordinar las unas con las otras. ¿Vale? Venga. Hemisferios cerebrales. Dos, uno derecho y uno izquierdo, uno más racional, uno más artístico, como queráis chamar yo, ¿vale? ¿Vale? Dividido de manera genérica, hasta ya lo vimos, en lóbulos con sus respectivas fisuras. Cisura longitudinal, central, lateral, estructura parietal-cipital, que me divide, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulocipital y lóbulo temporal. ¿Sí? Hay dos lóbulos que nos suben desde una superficie externa, que son el lóbulo de la ínsula, lo tengo aquí, y abro la cisura lateral, y el lóbulo olímpico, que está en la superficie más, tiqui, 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 mediano. Leño, leño, leño. ¿Vale? Bien. Lo que yo os decía, al igual que pasaba con el cerebelo, si yo corto y veo lo que hay dentro de esos hemisferios cerebrales, me encontraré, en el exterior del todo, esa corteza cerebral, tiqui, 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 formando cajas de sustancia gris, la sustancia blanca que comunicará esa corteza cerebral con el resto del cuerpo. Y en una plana muchísimo más medial y muchísimo más en el centro, distintas estructuras subcorticales, núcleos. ¿Vale? ¿Qué núcleos tendré dentro de el hemisferio cerebral? Ya no estoy hablando de cerebeloso, ya no estoy hablando del cerebelo. Ahora ya me voy a la corteza cerebral. Tengo, cuerpo estruelado, lateral o gencico lateral, está formado por tres núcleos subcorticales. Primero, putamen. Segundo, globo pálido. ¿Y dónde está aquí? Aquí. Y cauda. Sin el cerebelo habíamos de fastidio, interpuesto y dentado. Aquí tengo putamen, globo pálido y cauda. ¿Sí? Siguiente estructura subcortical. El núcleo de la espía terminal. Aquí, en la zona ventral del ventrículo lateral, atravesado por la conversión anterior y separado del globo pálido por la conversión anterior. Siguiente estructura. Los núcleos septales, que son adyacentes al fórmix. El fórmix es una sustancia blanca que anda por aquí, que ya os voy a enseñar y demás, ¿vale? Que comunica los núcleos septales que están aquí, ¿vale? Última estructura. Los núcleos basales del encéfalo. Más núcleos que forman parte de los hemisferios cerebrales. Este de aquí. La amígdala. ¿Vale? Que forma parte del encéfalo anterior. No forma parte del encéfalo, ¿vale? Y está situada en el lóbulo temporal. ¿Lo veis? Esos son núcleos. Son zonas, ¿vale? De somas de neuronales, que tienen que recibir información y tienen que llevarla, a lo mejor, hacia la corteza, ¿vale? ¿Quién va a llevar la información que sintetice la amígdala hacia la corteza cerebral? Sustancia blanca. Sustancia blanca, que en el caso de los hemisferios cerebrales, ¿vale? Tienen que llegar a todas las zonas de la corteza. De tal manera que yo tendré sustancia blanca que se mueva de un hemisferio cerebral a otro. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coordinación, ¿vale? Y tendré sustancia blanca que lleve información, a lo mejor, dentro de un hemisferio cerebral. Y lo que haga es comunicar el lóbulo frontal, pues a lo mejor con el lóbulo opamital o con el lóbulo occipital. ¡Ojo! Pero es que yo también necesito sustancia blanca que coja la información que hay abajo y la suba, ¿vale? Entonces, toda esa corteza yo la tengo que tener muy bien conectada. ¿Qué sustancia blanca tendré? Primero, comisuras interhemisféricas. Axones que interconectan estructuras de ambos hemisferios. Lo que yo os decía, voy a conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo bien a través del cuerpo calloso que une ambos hemisferios por debajo de la fisura longitudinal y por encima de los hemisferios de los ventrículos laterales que es esta estructura de aquí. Aquí tengo los ventrículos y aquí tengo el cuerpo calloso. o bien a través de la comisura anterior que hace lo mismo pero por debajo de los ventrículos laterales. Esta estructura de aquí. ¿La veis? ¿Qué hace esta sustancia blanca con misuras interhemisféricas o con misura anterior? Bien a esta altura o bien desde un punto de vista más bajo pero comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa con esa información que yo quiero que suba y que llegue a la corteza? Que tiene que llevar a través de los tractos o filas de coproyección. ¿Vale? ¿Qué serán? La corona radiada la cápsula interna. ¿Vale? Parte superior de los hemisferios cerebrales en forma de abanico triqui 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 o de una manera más medial y más pequeña esta de aquí. ¿Vale? Tractos o fibras de proyección esto estaba al final del tema lo que pasa es que os lo puse ya aquí para que no perdáis el libro. Estos tractos o fibras de proyección ¿Vale? Son de una manera muy particular si nos referimos al fórnix ¿Vale? ¿Por qué? Porque este fórnix sigue siendo sustancia blanca interconecta el hipocampo con núcleos subcorticales y el hipotálamo y tiene la peculiaridad de tener esta apariencia en forma de pues esto le llaman el astadamón y demás ¿Vale? ¿Sabes? En forma como de caballito una cosa un tanto rara. Bueno, pues esto lo deja de ser sustancia blanca que interconecta y que está metida aquí en la zona más medial de la corteza. ¿Vale? Por último tendré que conectar estructuras del mismo hemisferio la parte frontal con la parte dorsal ¿Vale? Eso lo harán las fibras de asociación fibras que conectan distintas tonos de la corteza cerebral ojo pero de un mismo hemisferio que podrán ser más o menos largas ¿Vale? Si a lo mejor atraviesa todo el hemisferio o fibras de asociación cortas o formas de ux y lo que hacen es conecto esta circunvolución con la circunvolución siguiente ¿Bien? ¿Qué me permite esta sustancia blanca? Interconectar toda la corteza información que sube información que cruza e información que se desplaza de la parte de atrás a la parte dorsal ¿Vale? Como el único objetivo de llegar a mi querida corteza cerebral ¿Vale? Esto es o sea pecata ni muta ¿Sabéis las leyes lógicas? Pues aquí las tenéis ¿Sabes? Las integrales las aprendisteis a hacer gracias a esto ¿Vale? Algunos y otros ¿Vale? Corteza cerebral Estructura ojo la más externa de los hemisferios cerebrales formada igual que el cerebro por células y por capas horizontales ¿Vale? ¿Cuáles son las células típicas de la corteza cerebral? Las células terminales Sí Y se distribuye en alocorteza o neocorteza Bien Alocorteza se refiere a lo más antiguo o a lo más arcaico y neocorteza se refiere a lo más muero Bien La alocorteza la encontraré en aquellos hemisferios No, voy a decir mejor En aquellas zonas que se encargan dentro de la corteza de lo que es más arcaico para mí A mí hemos visto como el tronco se encargaba ¿Qué? De los reflejos ¿Vale? ¿Pero qué pasa a lo mejor de la respuesta emocional? No corre a cargo del tronco del encéfalo porque él es muy automático y tal, tal, tal La respuesta emocional forma parte de una respuesta que da mi corteza ¿Pero qué zona ¿Qué zona de la corteza? Aquella que es más arcaica Aquella que yo tengo pues heredada de la especie ¿Qué pasará con esa neocorteza? Que se encargará de lo que yo he conseguido adquirir filogenéticamente más nuevo Pues el manejo a lo mejor de la motividad fina o el manejo yo que sé del centro del lenguaje Eso se encargará mi neocorteza Os pongo el caso el lóbulo límbico todo esto que se encarga de la regulación emocional a lo corteza ¿Vale? La coordinación motor y la coordinación sensorial y las fibras de asociación y toda esta historia será neocorteza ¿Vale? A lo corteza corteza filogenéticamente más antigua formada por paleocorteza olfatoria y arquicorteza hipocampo o sea memoria recuerdos ¿Vale? Ojo el número de la corteza es variable está en una superficie más medial más en el centro ¿Vale? Y está organizada principalmente en tres capas ¿Vale? Una estructura típica de la alocorteza es esta formación hipocampal que la forma el hipotálamo el giro dentado el complejo de su hípulo y la corteza entornada ¿Y por qué es variable el número de capas? Depende Depende de distintas estructuras de la corteza habrá tres seis va cambiando ¿Vale? Neocorteza ¿Vale? Es la más reciente la que se encarga de lo que yo he cogido ahora más nuevo formada por células piramidales y formada principalmente por sustancia gris que está organizada en seis capas molecular no estas capas se encargarán de recibir información o de emitir respuestas ¿Vale? Hay una organización de la neocorteza de tal manera que algunas de esas capas reciben información sensorial y algunas de esas capas emiten la respuesta ¿vale? ¿cuáles serán las capas que reciben información sensorial? la 1, la 2 y la 4 ¿cuáles serán esas capas que emiten la respuesta? la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 o sea que ya tenemos claro que mi corteza cerebral se produce en capas horizontales ojo, pero en mi corteza cerebral también hay una división columnar en forma de áreas o en forma de columnas hay interacción entre esa armonización horizontal y vertical y después tengo una división de esa corteza cerebral en grandes estructuras, en grandes áreas tengo que terminar que se va a luchar ¿vale? ¿vale? ¿cuáles serán esas áreas de la colonia de corteza? pues habrá áreas que se encarguen principalmente de coger la información que le llega de forma de información sensorial ¿vale? que podrán ser áreas sensoriales primarias y sensoriales secundarias ¿vale? tengo otras áreas de esa corteza o de esa neocorteza que se encargarán de la respuesta motora dividida también en área motora primaria y en área premotora o corteza motora secundaria y entre una y otras tendré lo que se llaman las áreas de asociación ¿vale? de tal manera que esta área de asociación lo que hace es coger la información sensorial y coordinar con la respuesta de tipo motor ¿cómo va a viajar la información a mi corteza cerebral? llegará a un área sensorial primaria pasará a un área sensorial secundaria después pasará a la corteza de asociación para dar una respuesta que primero se origina en la corteza motora secundaria y pasa a la corteza motora primaria y de allí se metió la respuesta ¿veis cómo se coordinan unas con otras? ¿vale? ¿lo entendéis o no lo entendéis? ¿vale? esta es la distribución de la neocorteza en forma de grandes áreas y donde yo tengo representado todo mi cuerpo ¿vale? toda la organización del encéfalo de las distintas estructuras de mi codo, de mi pie en forma de me quedo aquí me quedo por explicaros un viaje rápido por los sistemas ¿vale? ¡Hala! ¡Bien trabajo! ¡Bravo, chavales! ¡Bien trabajo!